Bueno, continuando con el programa, hoy nos encontramos en Atevitarte, siempre en todo Lima, el programa en la mira empresarial, recorriendo y buscando siempre más emprendedores. Hoy nos encontramos, después de dos años, con nuestro gran amigo Edgar Ortiz, que es obviamente el presidente del directorio del grupo Ortiz. Estaba en proceso y en gran proyecto la inauguración del Sauna Aruba. Y ya no es un sueño ni proyecto, porque ya está por inaugurar a pocos días, el 20 nada más de este mes de mayo, se inaugura el Sauna y se va a invitar a todas las personas que quieran venir. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido al programa y saludar también a las chicas que están con nosotros, que nos acompañan, que también van a estar, está Luzmar, se encuentra nuestra amiga Nini, ellas van a estar con nosotros también en la inauguración y también van a trabajar acá en la empresa, obviamente, porque los chicos que se están ahorita mirando van a querer venir. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bien, bienvenido de igual manera, sirve por la visita que haces a Saunas Spad Aruba. Bien, estamos ya haciendo realidad un proyecto que después de muchos años, bueno, hoy día lo vemos cristalizado y bueno, el día 20 efectivamente estás invitado a la inauguración, ¿no? Parte de las empresas que tiene el grupo Ortiz acá en el Lima Este. Claro que sí, y bueno, siempre recuerdo, yo recuerdo que hace dos años cuando también grabamos parte del Sauna, todavía era un proyecto y un sueño anhelado, más que todo de un grupo familiar, ¿verdad? Son una empresa familiar, obviamente una empresa familiar. Y creo que lo más importante es que este proyecto que antes y este sueño, después de dos largos años, se ha cumplido. Y ha quedado excelente en el tema del acabado, ¿verdad? De primera, para que muchas personas que vengan acá, bueno, en la inauguración, estén contentas, más que todo invitar a los emprendedores que no tienen, en verdad, un lugar donde poder relajarse, descansar. Acá no solamente tiene el Sauna, mira, están apreciando este cafetín que es de primera y que en breve vamos a tomar nuestro, bueno, un maracuyá sour, también puede ser un juguito o un café, pero acá la gente se viene a relajar y también puede comer algo acá, ¿verdad? Ah, por supuesto, estamos acá en lo que es restaurar cafetería, donde vamos a brindar alimentos de calidad al gusto del cliente. Bueno, seguimos haciendo el recorrido y estamos acá en la empresa Life Spa del Grupo Ortiz y pueden apreciar realmente tratando el cabello, el haciado de nuestras invitadas. Ha quedado muy bien el haciado y aparte hacen todo lo que son tratamientos, tintes, pedicure, manicure y todo lo que pueden encontrar lo van a encontrar en pantalla, en las redes sociales de la empresa Life Spa. Así que comentarle que todo lo que está por inaugurar, nuevecito por estrenar, a partir del 20 de mayo, aquí en lo que es Aruba, todo el quinto nivel, porque ya vamos a ingresar también al Sauna. Uno puede venir con su pareja y puede dejar a la persona, si no quiere entrar al Sauna, hacer su tratamiento, también lo que es el tema corporal, también acá hay para el rostro, hay de todo. Así que acá van a encontrar de todas las comodidades. Acá estamos con una señorita que también ha hecho el tratamiento de lo que es el cabello, o sea, ha hecho su laseo, cuéntanos. Nini, ¿qué te pareció acá, el trabajo que te están haciendo acá en la empresa? Feliz, porque mi cabello ha quedado suavecito después de haber ido a la piscina, también a la cámara de vapor, feliz porque está todo suavecito y muy bien hidratado. ¿Te recomiendas que vengan aquí? Por supuesto, tienen todo. Después que te relajas, puedes venir también a tratarte el cabello, hacerte uñitas, también los piecitos y todo para las chicas. De verdad que hacen un súper trabajo hermosísimo. Miren cómo ha quedado mi cabello, hermoso, laseadito, mis uñitas, todo hermoso. Bueno, estamos en otra área, hablábamos de la barbería. Como pueden ver, mira, ha quedado hermoso su corte, mira, le han dejado liso su cabello. Acá estamos con dos amigos que están acá y recomiendan que vengan, por favor, vamos a preguntarle qué les parece. A ver, cuéntanos un poco tu experiencia de haber venido acá a la barbería, de acá del Grupo Aruba. Bueno, el Grupo Aruba acá en Barber Show, en Atevitarte, les recomiendo venir porque está estupendo, un lugar hermoso, exclusivo, buen corte de cabello, gente especializada. Solo aquí en Atevitarte. En Atevitarte solamente hay un solo local, que es Aruba, con locales realmente exclusivos para que puedan, bueno, entretenerse, divertirse y relajarse más que todo en el sauna, ¿verdad? Con jacuzzi privadito de estreno, reestreno. He visto unas cámaras donde pueden sentarse cómodos a ver su televisión, relajarse un rato. Y eso no lo encuentran en ninguna parte en Atevitarte, solamente lo van a encontrar en Aruba. En redes sociales, búscanos como Aruba, en Facebook, Instagram y TikTok. Cuéntanos, Wendy, bienvenido acá al programa. Y lo importante, explicar a todos los televidentes que vean el programa, estas dos semanas antes de la inauguración, un descuento especial que nos ha dado nuestro gran amigo Edgar del 50% del descuento, obviamente, para el día, a partir del 20, que van a venir acá. Gracias, bienvenida, Steven. Bienvenidos a todos. Como ya viste, Steven, tenemos el área de cafetín, el área del spa, de la barbería. Y ahora pasamos a lo más importante, ¿no? Que es el sauna, sauna de Spadaruba, que en este caso, pues, tenemos todas las instalaciones. Tenemos el área de cámara seca, cámara de vapor, el jacuzzi, ¿no? Cuando las personas ingresan acá al sauna, van primeramente a lo que es los camerinos para que se puedan guardar sus cosas de valor, tienen su llave. Te vamos a mostrar en breves momentos, ¿verdad? Sí, así es. Al momento de tú poder sacar todas tus cosas, lógicamente, vienes acá, te das un duchazo y de ahí puedes entrar a las cámaras de vapor o a las cámaras secas. ¿Qué es esta cámara? ¿Esta cámara es la que es? Esta cámara es de vapor. Dentro de esta cámara de vapor está hecha con eucaliptos, también algunas rodajas de naranja y esta cámara, por afuera, parece una, pero en realidad adentro también hay otra cámara, que es la cámara seca, ¿no? Sí, esta cámara solamente es de vapor. También es otra cámara de vapor seca, ¿verdad? O no, cámara seca, diría. Sí, solo es cámara seca. Dentro de esa cámara, esa es la más, como se podría decir, moderada, pero si quieres una cámara mucho más fuerte, también está la parte de adentro, ¿no? Entonces tú, si quieres, puedes entrar a esta cámara, pero si quieres tener un poco más de calentura, hay otra cámara que está acá adentro. Cuéntanos, Caterin, esta parte de hidromasaje se ve lindo, con luces. Acá pueden sentarse a tomar también su jugo, su refresco, ¿verdad? Sí, esa es la área de hidromasaje, esa agua es temperada, aparte de ello también tiene sales que ayuda al cuerpo. El piso no es resbaladizo, ¿no? Hay muchos pisos usualmente que se resbalan, pero en este caso no. Cuando tú puedes salir de ese hidromasaje, te asomas a las partes de acá, que son las salas de descanso, se podría decir, cada área también tiene su jacuzzi, tiene su sala de vapor y también tiene su sala de descanso, ¿no? Personalizado, totalmente a tu gusto. La sala de allá es una sala de descanso, pero más privado. ¿Por qué? Esta también es una sala de descanso, sí, pero allá pues ya estás lógicamente un poco lejos de la gente, puedes dormir más tranquilo, hay menos bulla. Por ese lado también encontramos el pendiluvio. Esto netamente es para los pies. Los pies es una parte importante también del cuerpo, ¿no? Entonces de esa manera tú pasas, no entras por acá, pasas por allá y de esa manera te puedes relajar. Hemos visto el recorrido de cada área, la cámara seca, la cámara de vapor, con las anfitrionas, con las chicas que van a venir, que van a trabajar acá también en el sauna, en la recepción y las modelos que van a trabajar en las áreas diferentes. Entonces va a ser un lindo lugar donde van a poder degustar también sus jugos, sus refrescos, pasarla en familia, con amigos, con amigas, divertirse un rato. Y lo mejor, ¿verdad? Un local a uno que merece también atevitarte. Y tú le estás dando un local a uno para que la gente se hierve. Esto va a ser un éxito total, ¿eh? Le lo digo, Edgar. Sí. Bien, efectivamente, así está, amigo Steve. Nosotros hemos tratado de hacer ciertas diferencias, ¿no? Con otros saunas. No con la propósito de una competencia comercial, sino más que nada, no darle un gran servicio a nuestros vecinos, amigos del Lima Este. Claro que sí. Entonces quedan invitados este 20 de mayo, que estaremos acá presentes, cubrir este evento con toda la prensa que seguramente va a estar aquí. Lo saben, este 20 de mayo se inaugura Sauna Aruba, aquí en Ate y Tarte. Ahora sí, invitamos a que la gente venga entonces, Edgar. Que vengan entonces. Por supuesto, están todos invitados. 20 de mayo, todos invitados a las citas acá en Sauna Spa Aruba Coffee. Claro que sí. Nos despedimos entonces, Edgar. Gracias por decirme el día de hoy. Que va bien, gracias a usted. Y ya lo saben, ¿ah? Vamos a un corte comercial y venimos con más en su programa, en La Mira. Ya volvemos.